Están acá atrás de la cortina, solamente si se escucha fuerte, están acá atrás de la cortina. Bienvenidos por primera vez a Neuquén. No, no, Catupecumacho, loco. Aprile, Fernando, Gabriel, Catupecumacho. Espero que se arme un gran quilombo de acá. Y es más, estamos muy tranquilos Neuquén, ¿eh? Bueno, señoras y señores presentes, pasajeros por primera vez en Neuquén, están por vivir la experiencia Catupecumacho, bienvenido sean. A ver, Neuquén. A ver. A ver. Exclusivo Rock'n'Hop. Estamos atrapados de la misma red, cantando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor, no la repiesa, ¿eh? Baby, no, no me escucha más, a donde fuera, Madre María. Aunque no creo la casualidad, soy tío con lotería. Todos, 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 todos héroes, andando de más guerreros en este lugar, peleando por el colzón, combatiendo tantas, a la verdad. No sé. ¡Vamos a seguir! Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. Me bombardean otra vez, vuelvo a construir mi casa Como una fuerza del batalla, me encuentro en tu mirada Todos los poderes, Anónimo, guerreros en este lugar Creando por el corazón, los ángeles de la cruz de la guerra Tú eres Anónimo Muchas gracias ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿De qué? Y eso que es tan fácil no me gustaría Me gusta duro Te preparaba, te pido, te coca y acero No queda pasada, ven y vuelve con los dedos No queda armada y no te lo hago Se ha caído en dura Se ha caído en dura Se ha caído en dura Se ha caído en una sola bailar Y se ha caído en una sola bailar Se ha caído en una sola bailar y esta vuelta saco se encierra y no estuve en el cielo y en su lado una sola va a gritar y cerrar mi patola pero ya se va a cantar, pero no vamos a mojar Eso es vero, eso es vero, eso es vero Buenas noches, a ver nunca hay que pasar Se va a ir nula, se va a salir nula, se de algún lado una sola va a gritar y se por la misma sola puedo caminar, al otro lado ya no va a pasar Eso es vero, eso es vero Eso es vero ¡Ey! Bueno, seguimos con este hermoso show de esta manera ¡Gracias! 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 Exclusivo Rock and Pop La secta Hace más que un mes que me entero hace un día Que espero ser algo que llegue el momento que se me da los deseos Cuando menos piensas que para el tiempo lo ha pasado pesado No pesa, desaparece, se lo lleva el viento Busco mucho más de lo que a veces Me encuentro, pero es igual Busco, no desespero Busco mucho más de lo que a veces Me encuentro, pero es igual Busco, no desespero Busco, no desespero Paz Un mes que me entero hace un día Que espero ser algo que llegue el momento que se me da los deseos Cuando menos piensas que para el tiempo lo ha pasado pesado No pesa, desaparece, se lo lleva el viento No pesa, desaparece, se lo lleva el viento Busco mucho más de lo que a veces Me encuentro, pero es igual Busco, no desespero Busco mucho más de lo que a veces Me encuentro, pero es igual Busco, no desespero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí, sí Ry Sí ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aunque me cueste morir, aunque me cueste darme cuenta de otro sentido hay que tomar Somos genismas para descifrar, perfectos cromosomas para alterar La, 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 la Y aunque te cueste decir todo lo que pensas Mirando el mapa en tu rostro Sé que atravesas Viernas gigante océano y vas Viajas profundo y lejos Y me llevas Este viaje de dos va tomando rumbo incierto Con cierta complicidad Torecer las vías y descarrilar Crear un reino antiguo Pero hoy acá La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 pared de recuerdos o empezar a brotar aunque sea el invierno, aunque sea hoy. El Exclusivo Rock and Ball Puedes volverte un bello recuerdo, o gritar de una vez, cuando sufro un dolor, es cuando más aprendo. Puedes tú morir, desde antes, o durará que llegaste. Puedes llenar la pared de recuerdos. Puedes llenar la pared de recuerdos. Puedes llenar la pared de recuerdos. ¿Qué estabas esperando? Siempre estando de paso. Solo hablando de quejas, mientras todo se aleja. Puedes tocarlo porque en el interior siempre que vamos lo piden y entonces... Les voy a contar algo de este tema. Entonces... Les voy a contar algo de este tema. Este es un tema tranquilo, más tranquilo que vistiendo y eso. Así que yo les voy a pedir un favor, si todos se pueden sentar. Por favor, todos abajo. Dale, 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 vamos a hacer todos abajo. Dale, un segundo, un segundo. Todos abajo, todos abajo. No, de verdad, de verdad. Vamos abajo, abajo. De verdad, de verdad, de verdad. No lo tengo yo tampoco. De acá está el fondo. Arriba también, abajo. Todos, todos, todos. Ahí va, todos abajo, todos abajo. Tendré un poquito de luces a la gente, por favor. Mientras... Mientras... Bueno... Sabemos que están apretados, pero bueno... Los que se puedan sentar, se sientan. Dale, sigan para atrás sentándose. Dale, gorrita, ché. Kelly Rojas, sentate. Es un pedido que les hacemos. Dale, dale, que podés. Hay muchos que están pidiendo este tema. Yo lo voy a explicar. Nosotros tocamos, che, ustedes. Yo lo voy a explicar. Este es un tema que habla un poco de la sintomatología de estos tiempos, ¿no? Que tiene un poco que ver con todo lo que sucede y la expresión última y superior del hombre. Así que... Bueno, para ustedes este tema. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡O el ascensor! ¡Ya! 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 Ya, ya elevados, ya, ya elevados Va, quinto, eleva De quinto, se oscura, madrugada, noche en pañales Pecados a la brasa, camisón, bebido, cuidado en sobrecito Capucho, bailético Capucho, bailético Ya, ya elevados, ya, ya, ya elevados Ya, ya elevados, al quinto, eleva Silencio en la sala, con ustedes, Abril y Gaby Buen Arrugues Seas, hay que hablar Sí PY La puesta La puerta La puerta La puerta La puerta la puerta la puerta che o el ascensor gracias por este recibí muy bien gracias por recibir este mensaje el mundo da y gracias 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 y branches un poquito de luz, queremos agradecer a la gente de Rock and Pop y de Neuquén Cultural, NQN Cultural que hizo posible todo esto, realmente si no hubiera sido por ello no estaríamos acá, y bueno, ahora vamos a tocar un tema con un invitado que trabaja en la Rock and Pop, no de acá, pero trabaja en la Rock and Pop, que ustedes ya la vieron antes, su nombre es Carla Ritrovato y va a subir a hacer unos coros, Carlita por favor, fuerte aplauso para Carla, Carlita. ¡Qué bella mujer! Bueno, si cuando termine el tema, cantan fuerte, la tiramos. Bueno, quizás este tema lo conozcan. Va, me parece que no, vamos a ver. A saltar ahora. Este tema parece que no lo conocen ustedes, y que no lo están esperando, pero bueno, no lo vamos a tocar igual. Vamos a tocar igual. Mientras que uno clava a otro sin medir, cambió la forma adecuada, y se fue. Siempre hay un voto y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, no sé. ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al suelo! Y buscó, buscó Por gente de ver, abro el postulero dispensado A la escocer y casi quiero morir Decime lo mejor, y lo mejor está Que yo me quiero, no me quiero Decime lo mejor Y buscó, buscó Más fuerte Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo ¡Muchas gracias! Fuerte aplauso para Carla Retrovato A veces me preguntan ¿Qué querés decir cuando Escribiste y lo que quiero es que pises sin el suelo? Es muy simple, man Pisar con el suelo es fácil Voy por donde hay huelli y también donde no hay ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Es así, ¿no? ¿Cuántas veces que me dicen Que no vaya a algún lugar, pero ¿Qué pasa? ¿Qué se dan por aludidos? ¿Qué se dan por aludidos? ¿Se dan por aludidos por qué? ¿Por qué? ¡Llevate poncho que está fresco! ¡Apurate que llega tarde al show de Catupeco! ¡Andá, ustedes y gentlemen! ¿Y qué dijo mamá? Desde los albores de la humanidad Mamá me dijo Llevate poncho que está fresquito ¡Apurate que llega tarde! Que te destapen la gaseosa delante tuyo No hables con extraños, ¿eh? Con ningún extraño Esto no es una pensión Ya sos grande, grandote Abrigate, cuidate Guardate, callate ¿Y qué dijo? ¡Que no viniera! Mamá me dijo que no viniera Pero yo a Neuquén vengo igual Mirá Presté atención y entendí todo Pero yo Pero yo escuchá bien Pero yo escuchá bien Escuchá bien Escuchá bien Escuchá Pero yo vengo igual ¡Mira, yo vengo igual! 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 Vamos a tocar un cuento hermoso Un hermoso cuento Mamá Me dijo que no Vamos a tocar un tema ahora que se llama Cuentos decapitados ¿Escucharon ese disco? Este cuento dice Cristalizando algo eterno en mis devociones Muchos sabores siguen sin nacer ¿Qué las cano hay entonces? ¡Oh! Puro el paladar Se regocija entero Cristalizando algo eterno en mis devociones Muchos sabores siguen sin nacer ¡Oh! Pídeme todo lo que tú más quieras Y unas horas para malgastar Pídemelo de la forma que quieras Algún lapso de tiempo inmortal Te empiezo a ver más allá Más allá Más allá Te conozco a su tiempo Dejo de espiar Pero vivo ¡Oh! 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 Y ya sé ¡Oh! Que lo nuevo siempre vino corriendo Hace frío Una hoguera resplandeciendo ¡Oh! ¡Oh! La roca al mar que lleva mis deseos Busco en la trama el desconcierto Las emociones, cuantos decapitados Lleva mi nombre ¡Dale! Pídeme todo lo que tú más quieras Y unas horas para amarrasar Pídeme lo de la forma que quieras Lleva un lapso de tiempo inmortal ¡Exclusivo rock and pop! ¡Vamos a ver más allá en vos! ¡Dejo de espiar y te espero vivo! Que lo nuevo siempre vivo con esto Hace frío una ovega resplandeciendo ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Cuentos decapitados llevan mi nombre Bueno, mirá, el tema es así, nosotros ahora teníamos ganas de tocar un tema Que el bajo lo toca el señor Enrique Ibarra, que es el que hizo esta escenografía El que hizo todos los artes de los temas de Catupecu Y todas esas cosas, un fuerte aplauso para Kike, por favor, que está prácticamente desde el primer momento de Catupecu Este tema es un gusto que nos damos, lo tocamos un par de veces, es un cover hermoso Que nos hizo, así como Nirvana en un momento, revivió todo el espíritu Y mandó todo al carajo, este tema es hermoso, lo escuché y me hizo acordar Decíamos que nos hacía acordar al espíritu punk ahí derecho y de Nirvana y esas cosas Este tema los va a hacer mover Tenemos un problema con este tema, que el señor Enrique Ibarra está allá y tiene que llegar hasta acá Ah, vino, bien Enrique Ibarra, atento Por lo general nuestra atentura Fuerte aplauso para Kike El escenógrafo, el hombre que hace las tapas, el que dibujó los monitos Y el que inventó el Mosher, el hombre volador no identificado Quizás, y solo quizás, cuando escuchen el estribillo, reconozcan el tema Dura dos minutos este tema ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.